El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido del Barcelona vs Girona en esta temporada 2023-2024 que corresponde a la jornada número 16 así que este partido será transmitido a partir de las 2 de la tarde hora de México y Centroamérica a las 3 de la tarde hora de Panamá, Colombia, Ecuador y Perú a las 4 de la tarde hora de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos a las 5 de la tarde hora de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay ya a las 9 de la noche será transmitido en el país de España así que este partido ustedes lo podrán ver totalmente en vivo en Estados Unidos a través de la plataforma de streaming de ESPN Plus como en Televisión Abierta por ESPN Deportes mientras que en España lo podrán ver a través de Movistar La Liga y a través de la plataforma de streaming de Movistar Plus mientras que en México lo podrán ver por Sky Sport como también la plataforma de streaming de Bluetooth Go mientras que en Centroamérica lo podrán ver a través de la suscripción de Beats Plus junto con Tigo Sport y en los países de Sudamérica tienen la oportunidad de verla en Televisión Abierta por ESPN como también la plataforma de streaming de Star Plus así que estos equipos se han enfrentado 6 veces donde el Barcelona ha ganado las 4 veces y han empatado 2 mientras que el Girona nunca le ha podido ganar al Barcelona cabe destacar que el Girona en estos momentos se encuentra en el segundo lugar mientras que el Barcelona se encuentra en el tercer puesto así que con una victoria el Girona se pondrá en el primer lugar mientras que el Barcelona con una victoria se cercaría más al segundo lugar con 37 puntos así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao ¡Gracias!